Marcel Granier y sus planes golpistas para Venezuela. ¿Qué mecanismo, fíjate, o protocolo alternativo piensa usted, aun cuando sé que no estás de acuerdo con él, piensa que usted debe adoptarse en caso de que el ganador de una primaria sea inhabilitado? ¿Un mecanismo de consenso para ir en búsqueda de una alternativa, de sondeo, de encuestas, o una decisión del propio inhabilitado? Yo no veo otro camino que la protesta popular frente al fraude gubernamental. ¿La desobediencia civil? La desobediencia civil y la protesta civil. Combinada con la comunidad internacional, por supuesto. Bueno, que yo me imagino que la comunidad internacional será la primera. ¿A cuál comunidad internacional se refiere Marcel Granier? ¿A la comunidad tutelada por Estados Unidos que desea robar el petróleo venezolano? ¿Y cuál es el rostro que usará Estados Unidos para esta nueva arremetida a la democracia venezolana? ¿Cuál es el candidato o candidata de preferencia de Marcel Granier? Mira, en este momento, sin lugar a dudas, María Corina Machado. ¡Gracias!